¿Qué es la agresividad desde el inicio? Quitando momentos irregulares y fallos lógicos de estas alturas, en general el equipo ha estado muy bien. Y los errores tácticos en ocasiones los hemos suplido con esa agresividad y esa pelea, que creo que es básico para tener éxito. Y ofensivamente fuimos llevando el partido más o menos bien, gracias a esa defensa de la que hablábamos. Y en el último momento, la defensa de cambios de Zaragoza, hubo un par de ataques en los que nos paró. Yo creo que después fuimos muy inteligentes y supimos manejar bien esa ventaja que llevábamos, poner el balón en las manos de quien queríamos y atacar los mismatches que se generaron con esos cambios. Y ahí encontramos muchas veces a Adam, que estuvo, como bien habéis visto y refleja las estadísticas, excepcional. Bueno, yo creo que quizás un equipo de comidas estoso, no entiendo que es un equipo muy físico... Que es un equipo muy bó, claro. Que es un equipo de Eurocup, con muchos jogadores, con muchos jogadores bós en cada posición. Es un equipo dos grandes da Liga, y es muy difícil xar contra eles por todo esto que dices. No solo por aspecto físico e técnico, sino también porque teñen moita xente y cada jogador que sale a porta. Y esto le do, sobre todo, porque fuimos quien de ponernos a ese nivel también, a ese nivel de pelesia. Y cada punto fue muy trabajado por la nosa parte, incluso, no que se refiere a un aspecto defensivo, porque eles teñen moitas vías de anotación, os bases, os exteriores... Bueno, pues, ya luego a que fotúo, un oren, no os voy a descubrir, ¿eh? Que es un equipo que sí, se moita concentración e moito traballo, porque es un equipo muy bon, un equipo feito para competir no máis alto a Liga. Esto no temo a anotación, es, por ejemplo, no primer partido que caballaba su profesional... Sí. ...so que se me, por ejemplo, na anotación. Sí. ¿Quiénes un dos, aparte de Adam, há alguna sorpresa del equipo que puede ser? Bueno, venciuse un rapaz que está aquí, porque pensamos que ten esa capacidad para estar aquí, y como todos se quedan de tempo, y terán partidos millores e partidos peores, o que sí es cierto, seguro que estás de acuerdo conmigo, es que siempre hay un despliegue físico increíble, el pelesa cada balón, loita, y, bueno, pues, es un jogador que es especial, un tres muy grande, muy físico, que nos asuda en varias posiciones, pero, home, o sea, evidente que las estadísticas de Adam están ahí, pero quiero pensar que para cada anote ten que haber unos bloqueos, ten que haber quien lle pasa o balón, e, decir, fai falta a todo mundo, aquí cada un ten un traballo muy importante. Jesús estuvo estupendo no tempo que estuvo na pista, reboteando en ataque, ayudándonos en defensa, dándonos rigor táctico, e, decir, y as estadísticas no reflexan eso. Entón, o bo, como siempre te digo, é que gañe obra, doire, que cada jogador aporte o seu. Pues, no caso de Benji, pues, aporta as cousas que ten claro. Bueno, yo decía el otro día que el IACO se fue a seguir, el otro día cae en un laboral que hace tres minutos, que que es difícil encontrar el posicionado, porque yo creo que hoy hay un momento en que se cae ese caer atista, que han estado desde arriba, y ahí lo aseció a la sorte de vista, y que lo que se ha hecho es un punto de un partido. Pero que a nivel defensivo, a nivel defensivo, ¿aínda podemos evitarlo? Sí, sen dúbida que podemos, estou convencido de que podemos, pero o que sí é certo é que o equipo traballa y loita, y da igual que vaya desde arriba, que doce, que oito, que seis, que sigue a pelexar, y eso é o que penso que temos que estar máis ledos, porque é un equipo traballador y que pelexa o marxen do resultado, y si a estas alturas de liga non podemos mellorar mal, sería, estou convencido de que ainda podemos mellorar moito. Bueno, pues Juanjo aporta tamén unha labor moi oscura, moitas veces non vistosa, pero tamén é un xogador que tácticamente non comete erros, axúdanos, y temos moitos debutantes na liga, moitos xogadores rookies, incluso na súa carrera profesional, e cando falamos o principio de temporada, na confección da plantilla de que hai xente que ten que ter un papel moi importante non só na pista, senón fora dela, Juanjo, un deles, pola súa experiencia, polo seu traballo, e está ya a xudar moito aos compañeros, pero igual que él, pues outros xogadores xa máis expertos, non? E iso é moi importante, porque a experiencia, como vos decía tamén moitas veces, non é un tema que podas adquirir de un día para outro, é cuestión de tempo, que paso tempo, os partidos, entender a liga, e aí, Juanjo, dá-nos un plus, porque é un xogador moi experto. Para Tomás Bellas, sobre todo por a escasez de rotaciónes en esa posición, un xogador que ha jugado 33 minutos, que ha recibido 7 faltas, é a decir, fundir a Bellas, tomaba parte del plan de partido como clara para conseguir la victoria. E, bueno, non sabíamos se Bellas iba a jugar 33 ou menos, non? Porque Sergi García había jugado máis, e en outras ocasiones, pues, Andrei Diener había jugado de base tamén, non? Pois hoi, Joaquín ha optado porque Tomás jugaba 33, pero, bueno, hai jogadores que aguantan, e Tomás é precisamente un jogador que destaca por sú bravura e súa energia, non? Eu non le noté que estuviera super cansado, non? Pois, lógicamente, o paso do tempo le cansa, pero o plan non é, vamos só por isto, non? O plan é, hai que defenderlos a todos, porque se te centras só en un aspecto do jogo do Caip, pois, al final, te poden facer un roto por cualquier lado, non? ¿Cuánto le pone el entrenador? O que para el sumado son los seis pérdidas en todo partido? Pois moi ben, iso tamén é un aspecto para estar moi contento, é fundamental, seis pérdidas son moi poquitas. Firmaba tener seis todos os días, non? Iso é fundamental, porque as pérdidas, además, non só significa que non tires, que significa que te corran el contraataque, que te anoten fácil, que dejes de tirar, non? Estas obviedades, pero que son básicas. Claro que le doi moita importancia, é de sobresalente, perde son os seis balones. O marco do partido, e sabedes, cando podes contar con o Banco de Fran? Non, pois, nada trocou, dende a roda de prensa dos xoves, é dicir, siga a facer o seu traballo, os tratamientos pertinentes, siga a traballar todos os días, traballa con Óscar e con Tomás, vai dando pasiños, pero, é unha elexión que require, que desaparezca esa dor, que teño non astrágalo, ese edema, que lle impide apoyar, e non é como decir, rompiches un oso, e en seis semanas estás, non é así. Entón, aquí é importante tamén a súa percepción, e como ele vaya sentindo. Vamos a ver se en breve xa se pode incorporar, porque lóxicamente é importante. xa se pode incorporar, 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 Gracias.